Y fíjense ustedes, porque quiero quedarme en renglón de justicia también, mencionando cómo un nuevo incidente involucra a miembros del ADNC de esta vez en Santiago. Según las versiones ofrecidas por el presidente regional del Colegio Médico Dominicano, Naoki Rodríguez, el vehículo de un colega fue atropellado en múltiples ocasiones por una camioneta de la agencia antinarcótica. Además fue perseguido por los integrantes de la patrulla, dice él. El médico logró llegar a la emergencia de un centro de salud privado en busca de auxilio y allí fue vejado y su vehículo dejado en muy mal estado. Rodríguez condenó la actuación de los integrantes de la patrulla por entender que hubo un exceso. Fue embatido por una patrulla de lo que es la ADNC de. Esa patrulla le dio seguimiento a un vehículo en la cual ellos alegan que fue una confusión. Luego de embestir el vehículo en varias oportunidades, se refugia uno de los médicos en la clínica, en la emergencia y luego puede arrestarlo, maltratarlo psicológicamente y físicamente y hostigarlo. Dicen que fue una confusión. Queremos hacer saber al público que se investigue este hecho, que no se repita en la sociedad dominicana y que la Dirección Nacional de Control de Drogas evite este tipo de embestida o este tipo de allanamiento a la propiedad privada. Y esas confusiones no deben permitirse en una sociedad en pleno siglo XXI. Así si es fácil. Confusiones que nadie paga después, porque un abuso de esta categoría, ¿qué pretende la patrulla? Que se quede ahí, lo siento, me voy que no era contigo, pero ya el golpe está dado. Y fíjense, explica el director de la seccional de los médicos en Santiago que el galeno afectado procederá legalmente contra los agentes por el atropello que le han hecho.